El crédito para trabajadores o el préstamo para trabajadores en la tarjeta de crédito de hasta 400 mil pesos. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias me parece por dos motivos un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no sólo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. A su vez, cuando tenemos una economía inflacionaria y hay que estar actualizando permanentemente los mínimos imponibles por la inflación que además cada vez se acelera más, eso también implica, si no se lo reconoce, un aumento de la carga tributaria y hay que estar esperando, digamos, que el político le regale a la gente, lo que es de él, lo cual es una verdadera locura. Por otra parte, en algún momento se hizo alusión a la cuestión fiscal donde en realidad la baja de impuestos, básicamente genera déficit fiscal. Bueno, miren, no es tan problemático, bajemos los impuestos y bajemos el gasto público para que no aumente el déficit fiscal, es decir, bajemos los impuestos y bajemos el gasto. Bien, a lo que hace referencia Javier Milei es a declaraciones de algunos legisladores, diputados de Juntos por el Cambio en donde hablan de eliminar impuestos a las ganancias, es igual a hiperinflación para el gobierno que llegue si es que Massa no es elegido presidente de los argentinos, ¿correcto, Miguel? Sí, es una crítica directa a ellos, además el diputado Casaleto del Frente de Todos lo que mostró es directamente los posteos de algunos diputados de Juntos por el Cambio que cuando Massa dijo, cuando sea presidente voy a eliminar ganancias, le pusieron a ese mismo posteo o a la noticia de Massa, mandalo al Congreso que lo votamos ahora, es el momento. Bueno, ahora dicen todo lo contrario, dicen que ahora no van a apoyar ganancias y sí lo está apoyando, Dani, la izquierda, los libertarios y algunos diputados que están con el sector de la baña, además de todo el Frente de Todos. Sí, hay allí un quiebre en Juntos por el Cambio porque hay diputados del radicalismo que apoyan el proyecto que envió Sergio Massa. Fue una de las primeras, algunos responsables políticos que dijeron a Massa, si va a eliminar ganancias, hágalo ahora, ministro. Y cuando se tomó la decisión de eliminar ganancias, fue la primera que tuiteó diciendo que no era el momento y no era lo adecuado. Además de Patricia Url, ¿quién otros, por ejemplo? Ritondo, ¿recuerdo? Sí, Cristian, además buscaron como mojarle la oreja a Sergio Massa y plantearle que dejara de prometer cosas que iba a hacer en un futuro y que empezara a tomar medidas de manera directa. Y Massa, no solo lo envió al Congreso, sino que además eliminó ganancias para todos los que cobran menos, Dani, de 1.770.000 pesos. Esto es, desde ahora hasta diciembre, no pagan ganancias ninguno de los trabajadores que cobran ese monto. Es interesante, es interesante, Monse, si podemos buscar los tuits de Ritondo y de Patricia Url. Incluso es interesante hasta... Están cercanos, sobre todo con... Se recuerdan mucho más. Claro, desde la chicana, desde el bueno, vamos a acompañar. Después, claro, quedan expuestos. Ahora, la palabra de Milley era la más esperada y se sospechaba que iba a ir por este lado de acompañar, básicamente, por su ideología política. Ahora bien, juntos por el cambio, pareciera quedar, obviamente, del otro lado, aislados y con un discurso que no se encontró de economía, Dani. Claro, lo que había subido a las redes sociales la candidata presidenta es justamente la noticia de ese día. Sí, esto fue el 7 de septiembre. La promesa de Mauricio Macri en el 2015 es decir que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Bueno, ahora lo que dicen es todo lo contrario y que no van a apoyar a este proyecto. Déjame decirte que fue una gran jugada política de Sergio Massa, porque Sergio Massa, antes de anunciar esta posibilidad de eliminar ganancias y llegaba a ser presidente, era porque ya tenía como información o como posibilidad eliminar el impuesto. Lo que hizo Sergio Massa en su momento como jugada política es anunciar esta chance e invitar indirectamente a la oposición a poder, de alguna manera, redoblar la apuesta y que diga hágalo ahora, ministro, cosa que terminó haciendo. Una gran jugada política. Claramente, porque los dejó muy expuestos. Incluso Massa, de alguna manera, cuando le plantean, él lo que dice es, lo voy a hacer cuando sea presidente, y tal vez antes, que haces un guiño, y a pesar de eso, le plantearon, hacelo ahora, hacelo ahora y desafiándolo. Bueno, ocurrieron las dos cosas. Se mandó el proyecto del Congreso, que es lo que se está por votar ahora, y además se generó de manera directa por el Ejecutivo, que no paguen ganancias trabajadores hasta diciembre. ¿Cómo llegan a Cuorum hoy, Juntos por el Cambio? ¿Cómo llegó a lograr el Cuorum? Con los diputados de Los Libertarios, con Javier Milay, Villarruel, con Carolina Píparo, con los diputados... Píparo, que llegó tarde. Sí, Píparo, que llegó tarde, llegó sobre la hora, después se sumaron algunos diputados del sector de La Baña, y junto son ese sector, más todo el Frente de Todos, llegan al Cuorum para poder ahora tratar el proyecto. Bien, es un día clave, de eso no hay dudas. A mí me dicen que todavía hay gente en la movilización fuera de Congreso, ¿correcto? En un minuto vamos a estar con el móvil allí, para mostrar cuál es la situación que está levantando señal en este momento. Ahora, hubo momentos de altísima tensión en la Cámara Baja, cuando hablaba Iglesias, por ejemplo, que es uno de los voceros de Juntos por el Cambio, más directo a la hora de criticar al kirchnerismo, podemos decir. Más crudo. Sí, más crudo. O que se dije con una palabra más fuerte, cuando tiene que criticar al oficialismo. Sí, porque además generó una chicana muy fuerte, es el más anti kirchnerista y el más antiperonista de los políticos hoy en Argentina. Bien, hablando de Iglesias, está, dale, ponelo, a ver qué decía. Pero como si... ...tura.